Nos la va a ofrecer María del Prado Torrecilla de Sofrel, España. La veo ahí, perdona. Y va a hablar de telegestión 4.0, gestión inteligente del agua. María es ingeniero superior por la Universidad Politécnica de Madrid con un máster de automatización de redes de agua y riego organizado por el Mapama y por Traxa. Cuenta con más de 17 años de experiencia en telegestión de redes de agua y energía. María en el año 2006 toma la responsabilidad del departamento técnico de Sofrel y actualmente por un lado continúa con esa responsabilidad y además es jefe de producto definiendo con la empresa matriz las nuevas funcionalidades y los nuevos productos así como la promoción comercial e introducción de los mismos en España, Latinoamérica y Portugal. María, muchas gracias. Buenos días a todos y lo primero agradecer a la organización la oportunidad que nos brinda de hacer nuestra presentación. Se me ha pasado más de la cuenta, perdonad. Voy a hablar de la telegestión 4.0 y voy a dividir la presentación en tres partes. La primera, presentaros muy brevemente la empresa y el grupo en el que trabajamos y después hablaremos, igual que todas las ponencias que he escuchado esta mañana, sobre la evolución de las comunicaciones y una consecuencia muy importante de esta evolución en las comunicaciones que es la ciberseguridad, a lo cual nosotros le damos una importancia fundamental. Bueno, Sofrel España pertenece al grupo La Croix, concretamente a la división de La Croix Sofrel. Como veis tiene tres divisiones que son divisiones complementarias, con actividades complementarias. Por un lado está La Croix Electronics, que es la fábrica donde fabricamos los productos y las tarjetas que vendemos, no solamente para La Croix Sofrel sino también para La Croix City y para otros clientes. Después está La Croix City, que lo que hace es desarrollar equipos destinados a mejorar y asegurar flujos de vehículos y personas, paneles luminosos, señalización de carretera, mobiliario urbano, etc. Y La Croix Sofrel, a la que pertenecemos, que desarrolla equipos para el control remoto y la gestión de instalaciones de agua y energía. La conectividad y la complementariedad entre las actividades es lo que nos permite estar en el centro del Smart World. Muy brevemente, La Croix Sofrel se fundó en 1971 y se especializó en telegestión en 1976. Somos líderes en el mercado de la telegestión en el mundo y tenemos presencia internacional con más del 30% del negocio de exportación. Llevamos en España, con una filial que Sofrel España, más de 20 años y más de 10 en Italia, con más de 100.000 equipos instalados. Y contamos con un equipo de más de 100 ingenieros al servicio de la innovación y al desarrollo de los productos. Además, anualmente un 10% del beneficio se invierte en este desarrollo. Dicho esto, simplemente comentaros, bueno, los mercados, nuestra zona comercial es América Latina, España y Portugal. Trabajamos en el agua y en la energía y ponemos a disposición de los clientes recursos técnicos comerciales, una red comercial maravillosa que está no solamente en España, sino en Portugal y Latinoamérica. Y, además, nuestros partners, que por aquí hay algunos y los saludo, de los que nos sentimos especialmente orgullosos y que nos ayudan a estar al lado del cliente. Servicio al cliente. ¿Qué voy a decir yo del servicio al cliente? Tenemos un soporte técnico a disposición de los clientes y un servicio de formación para dotarles de la mayor autonomía con respecto a nuestras soluciones, aparte del servicio postventa. Este slide, simplemente para mostraros, porque es un poco repetitivo, ¿no? Habla de España, de que tenemos más de 50 partners internacionales y nacionales, pero, sobre todo, quería hacer hincapié en que en la última encuesta de satisfacción clientes hemos obtenido un porcentaje mayor al 92% de satisfacción. Y esto realmente es un orgullo para nosotros. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de tecnología. He terminado de hablar del grupo y hablamos de tecnología. Sofre el escucha. ¿Cuáles son las tecnologías claves para la sociedad actual y lo que realmente les preocupa? ¿Qué nos preocupa? La energía renovable, el almacenamiento de energía, internet móvil, internet de las cosas, internet de los objetos, vehículos autónomos y casa autónomos, tecnología cloud, robótica avanzada. Todas estas tecnologías nosotros las tenemos interiorizadas y forman parte de nuestra estrategia y están en el roadmap de nuestros productos, con el objetivo de poder responder justamente a estas necesidades y a estas preocupaciones que tiene la sociedad actual. En la Cross of Rail, nuestro saber hacer, nuestro corazón, nuestro fuerte, es la automatización de procesos, la electrónica y la conectividad, las comunicaciones. Somos expertos en comunicaciones y así lo llevamos demostrando durante todos los años que llevamos en el mercado. Nuestros equipos comunican y comunican muy bien. Rápidamente, la gama de productos, lo primero que veis son los data loggers. Tenemos data loggers para el agua potable y data loggers especiales para el saneamiento y el agua residual. En el está nos presentaremos la nueva gama, que hemos añadido varias funcionalidades muy interesantes, o sea que estaremos encantados de comentárnoslo allí. Después están nuestras estaciones remotas, que muchos de vosotros ya conocéis, y la nueva estación remota IoT, la cual estamos preparando el lanzamiento para poderlo mostrar en menos de dos meses. Todo ello conectado siempre en el mejor soporte a nuestros propios centros de control o cualquier otro escala de mercado. Somos compatibles OPC, nos conectamos con plataformas, etc. Tenemos soluciones específicas para todo el ciclo integral del agua. Entonces, tenemos un equipo que vale para cada una de las instalaciones. Controlamos los bombeos, estaciones de tratamiento de agua, almacenaje, distribución, recogida de aguas residuales y control de alivios y vertidos. Todo ello siempre en un buen soporte de comunicación y con una comunicación fiable y garantizada. Mandamos los datos a las plataformas, a la supervisión, a los puestos centrales, al almacenamiento cloud y, por supuesto, a los terminales móviles para facilitar la explotación. Lo que buscamos es controlar, ordenar, alertar, regular, automatizar, registrar, optimizar para garantizar la eficiencia de las redes. Ese es nuestro objetivo. Dicho esto, voy a comentar muy brevemente cómo entendemos nosotros, como expertos en comunicaciones, la evolución que ha habido y cómo está el tema de las comunicaciones. Entonces, primero hablaríamos de los soportes de comunicación habituales. Vemos analógicos, digitales, PSTN, RTC, la red telefónica conmutada, el GSM Data, la radio. Después pasamos a los digitales, ADSL, todo lo que dicta la norma 3GPP, 2,5G, GPRS, 3G, 4G, etcétera, y la radio. Bueno, las comunicaciones analógicas tienden a desaparecer. De hecho, por ejemplo, para la red telefónica conmutada, el teléfono, Telefónica tiene en marcha un proyecto, el proyecto Faro, que consiste en el cierre paulatino de todas las estaciones de cobre de España. Y hay algunas que están cerradas. No hay una fecha fija, pero es algo que va a llegar. O sea, eso va a desaparecer. De hecho, ahora otras compañías de teléfono están ofreciendo el teléfono fijo a través de fibra óptica o el teléfono fijo con una base móvil, con una tarjeta SIM. Pasa un poco lo mismo con GSM Data. GSM Data, ¿cuántos telecontroles hemos montado en España y en el resto del mundo con GSM Data? No sé, millones. Súper cómodo. Cogías una tarjeta, la ponías, comunicaba, pero en GSM Data también hay ya operadores que están diciendo que va a desaparecer. Con fecha 2021 o 2022. En este gráfico simplemente mostraros un poco desde Sofrel cómo todas las comunicaciones relacionadas con el GSM, GPRS, 3G están muy por encima en el resto de las comunicaciones. ¿Por qué? Sobre todo por eso, por la facilidad que tiene. Yo quiero montar un telecontrol. Compro una tarjeta, la pongo y la tengo funcionando al día siguiente. Es mucho más cómodo que tener que hacer desplegar una red de radio, legalizar frecuencias, etc. Un poco es por eso, ¿no? Bueno, esto no. Haciendo un breve repaso por el 3GPP y la evolución, vemos cómo el 2G salió en 1990 con el GSM Data, que permitía la voz y el SMS. Después llegó el 2,5G, que incluyó Wireless Application Protocol, que permitía en aquel entonces las primeras conexiones a Internet desde el móvil. Lo que hacía era reducir el peso de ciertas páginas web. Después llegó el 3G, donde se introdujo directamente el HTTP, como lo conocemos actualmente. Después ya empezamos a transmitir vídeo, fotos, incluso el over the top. Por ejemplo, como es la televisión Netflix, que permite un servicio que te ofrece Internet, pero sin embargo el operador no tiene nada que ver. Y llega el 4G. El 4G, por ejemplo, ayer que participamos en una conferencia con Telefónica, pues hablábamos que todavía no está completamente implantado. No tenemos la misma cobertura actual que hay con la 2G, pero que en este año 2018 se va a conseguir llegar a tener este mismo nivel de cobertura. Llega el 5G. El 5G todavía no existe, pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya ha sacado este año las especificaciones técnicas. Y ya los fabricantes de equipos, los fabricantes de componentes, los operadores, ya están presentando sus propuestas perfectamente patentadas, con la esperanza de poder ser retenidas. Va a ser algo en cuestión de uno o dos años, en el que al final se resuelva, se dicte la Conferencia Europea de Correos y Telecomunicaciones, ponga a disposición las frecuencias necesarias. Y será el despliegue en el 2020 y más o menos estimamos que en el 2021 será una realidad tangible para el usuario. Esto no acaba aquí. Hemos estado hablando antes de Internet de las Cosas. O sea, esta sería la parte del M2M como lo entendemos tradicionalmente, ¿no? Pero está también este nuevo concepto, en el que es necesario hablar de la frecuencia libre de 868 MHz, que nos va a permitir, y lo que busca, es trabajar sin tarjeta SIM. Esto va un poco regular. Trabajar sin tarjeta SIM, almacenar los datos en la nube para baja velocidad, no requieres porque no van a ser muchos datos, bajo volumen de datos, amplio espectro, bajo consumo, que es súper importante, multiuso para todos y bajo coste. En definitiva, salen los soportes de comunicación emergentes. Por un lado, lo que hemos comentado, el M2M tradicional, el Bluetooth, Wi-Fi para corto alcance y las LPWAN. LPWAN está en LoRa y SIGFOS. Por ejemplo, la Cross of Rail pertenece a la Fundación LoRa, a la Alianza LoRa, pero también es partner de SIGFOS. Y estamos haciendo pruebas con ellos y trabajando con ellos. Pero, claro, NBIOT y LTM y ECGSM también están ahí, ¿no? Que es en junio del 2016 cuando la 3GPP ha aprobado el LTM y, claro, también supone una oportunidad. ¿Por qué? Porque van a utilizar las redes que ya existen 4G. O sea, es una cosa que está hecha. No va a haber que poner otras infraestructuras. Al igual que la de abajo utilizará las redes 2G. Entonces, esto será ideal porque servirán justamente para caudales pequeños, tendrán un bajo consumo, bajo coste y largo alcance. O sea, es ideal. Nosotros estamos también trabajando en este sentido. Pero, ¿cuál es nuestra posición actual? Un poco estoy de acuerdo con lo que decía Alejandro esta mañana. Las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para las industrias y fabricantes como nosotros. Para desarrollar nuevas soluciones conectadas. Pero, actualmente, la red 2G, 3G y 4G son soluciones viables y perennes. De hecho, nosotros que tenemos todos los equipos comunicando en 3G, por supuesto, también, observamos que todavía hay mucha más cobertura 2G que 3G. Y que cuando un equipo lo vas a meter dentro de una arqueta, lo importante es que la cobertura deep indoor sea buena. Y ni siquiera el 3G todavía lo tiene conseguido. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Llega el 5G. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué lío de comunicaciones? Bueno, nosotros, como os he comentado al principio, somos expertos en comunicaciones. Y es nuestra responsabilidad, precisamente, apoyar y proponerle al cliente la mejor solución. Por eso, como todavía la historia no está escrita y hoy es imposible hacer una lección sobre una tecnología concreta, para la Crossover, como experto de comunicaciones, estamos atentos.